La red de Atmosfera La red de Atmosfera La red de Atmosfera Eh... sí ¡Ahhh! Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo se prepara para la tucca? ¿Cómo se prepara para la tucca? ¿Cómo se prepara 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 la tucca? En la tucca de montaña, ¿cómo vas? 1-9-0 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 Gracias por ver el video 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 Speed now is 1.9 Copy that dead slow ahead and midship please Midship dead slow ahead Subuestamente este termina rápido Nosotros estamos bastante enredados Entonces hasta el momento no tengo relevo pero vamos a ver Como porque es que también aparecieron 2000 maniobras mismo tiempo por aquí abajo Por allá arriba Las dragas What's the speed please 2.1 Ok midship and dead slow as turn Dead slow as turn Oscar Pais a 90 A 90 Oscar Pais Taylor vamos entrando Slow as turn Slow as turn Slow as turn 1.1 1.9 speed 1.9 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 2.9 1.9 1.7 1.9 1.9 1.9 1.3 Entonces 1.4 1.1 0.7 Thank you. ¿Qué pasó? 0.5 ¿Qué pasó? 0.3 ¿Qué pasó? 0.3 ¿Qué pasó? 0.3 ¿Y tú? ¿Qué pasó? 0.3 ¿Qué pasó? 0.3 Oscar Páez, tensión a comínima Tensión a comínima Tensión a comínima ¡Aquí está, vamos! ¡Aquí está, vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bes, vuelve a la vez! ¿Listo? ¿Apire, tú estás llamando a la pared? Sí, ¿cuál es tu velocidad? 0.2 esterno Ok, señor, vamos a dejar el tug y vamos a hacerlo rápido en el esterno, por favor ¿Cuál es tu? Ok, los carpas, vamos a pegar el línea y pasar la papa ¿Qué le ponemos? 41... 46, ¿qué? 42... 42... ¿Qué hora? 42, 48 42, 48 42, 48 ¿Bridge, pilot? Sí, ¿sí? Ok, vamos a poner el tiempo al 12.48 Ok, understand Fast 12.48 ¡Viva! 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 M.SAC, M.SAC móvil Llega, le copio 1, 2, 3 M.M.M.M.M.M..M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M! Mений ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!